Estamos ahora con la doctora Lara, conocida y muy popular, por cierto, en este condado. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. La doctora es ginecóloga por muchos años, pero ahora se ha ampliado su cobertura en otras áreas. Háblenos de esto, doctora. Hay cosas que estamos cambiando porque mis pacientes están preguntando por servicios diferentes. Entonces, cosas cosméticas. Yo tengo una práctica de puras mujeres, y las mujeres, especialmente las mujeres latinas, están buscando la vea. Entonces, estoy empezando a hacer liposucción, la Botox, Juvederm y también la TIS por las pestañas. O sea, toda una transformación completa, ¿verdad? Sí, completa lo que quiere la mujer. Por la liposucción, si hay demasiado grasa en partes de su organismo, de su cuerpo, yo puedo quitarlo cuando está despierta y no hay mucho dolor y puede volver a tu trabajo en tres días. Doctora, cuando una mujer da luz después del parto, obviamente el cuerpo casi siempre no queda en una situación, digamos, favorable o bello. ¿Es recomendable esto para las mujeres después del parto? ¿Cómo funciona esto? Pues, ¿sabes qué? Sí, es verdad. No usamos hacer nada cosmético por la paciente después de dar la luz por casi un año, porque dura como un año para ponerse igual como antes de su cuarto, su organismo, su cuerpo. Pero después de un año, si quiere algo para elevar los senos, para quitar la pancita o para adelgazar las caderas, podemos hacer liposucción por ese o cambiar la grasa. Y eso es lo que estoy haciendo. Se llama Mommy Package. Un paquete por la mami. Por la mami Package. Ahora, ¿hay riesgos cuando ese tipo de cambios en el cuerpo, doctora? La persona, la mujer que decide hacer estos cambios, ¿requiere un estudio previo para ver si es elegible o no? ¿O todas califican? Todos califican. Y yo voy a decirle por qué. Con mi imagen de liposucción, no le hace lo que peso, porque está despierto y está tan fácil y tan suave y tan ligera el procedimiento que no hay tanto riesgo. Bueno, para las mujeres que consideren darse, decimos los mexicanos, una manita de gato, ¿cómo se puede contactar con ustedes, doctora? Pues mi número está aquí atrás, pero el número es 805-988-75-77. Muy interesante, no tiene que ir a otra parte, ¿eh? 988-7577. La doctora es una doctora muy completa, pues es ginecóloga, muy importante. Y ahora decidió darles otra ayuda a las mujeres para que sigan siempre bellas, doctora, ¿verdad? Claro, eso es lo que están pidiendo y lo estoy dando, porque yo me gusta decir que mujeres tengan opciones. Y seguir siendo bellas por mucho tiempo. Un placer saludarles, doctora. Igualmente, el gusto es mío. Seguimos hablando a su salud. Gracias. 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 Gracias.